Música Revisamos las principales informaciones de este viernes 22 de abril en la hora noticias y nos vamos a referir a materia deportiva y bastante polémica porque un repudio prácticamente generalizado generó el anuncio que realizó la noche de este jueves el directorio de Azul Azul informando que la ex ministra del gobierno Sebastián Piñera, doña Cecilia Pérez ingresaba precisamente al directorio de la concesionaria de Universidad de Chile hoy por la mañana luego de esta designación que fue confirmada en el día de hoy por Azul Azul la ex ministra Pérez fue amenazada lamentablemente por algunos rayados que estamos viendo en imágenes en el frontis del centro de entrenamiento Azul ubicado en la comuna de La Cisterna esto en repudio a la designación de la ex ministra del gobierno de Sebastián Piñera Cecilia Pérez ingresa en reemplazo de Miguel León y Tomás Giloff del grupo Sartor y la ligazón que tiene la ex ministra de deporte y también vocera de gobierno con la Universidad de Chile es principalmente su chismo por el cuadro del chuncho es reconocida hincha de Universidad de Chile y ahí entonces va a ser parte del directorio de Azul Azul la relación que la lleva entonces junto con su fanatismo por la U es su relación con Cristian Aubert quien ya pertenece al directorio de Universidad de Chile como gerente general de la concesionaria y a él, a Cristian Aubert, conoció el consejo directivo de Santiago 2023 lamentable entonces los hechos ocurridos en el frontis del centro de entrenamiento Azul ubicado en la comuna de La Cisterna en rechazo a la designación de Cecilia Pérez en el directorio de Azul Azul un directorio de Universidad de Chile bastante cuestionado producto de los malos resultados deportivos ya en las últimas tres temporadas donde lamentablemente también Universidad de Chile ha peleado la parte baja de la tabla de posiciones alejada de la cima del torneo nacional en este 2022 y si los resultados siguen siendo negativos viviremos una nueva temporada con la U peleando por no descender veremos qué ocurre en las próximas horas con la designación de Cecilia Pérez y nosotros también vamos a estar muy atentos al trabajo que ella realice en el directorio de Universidad de Chile dejamos la materia deportiva aquí y nosotros los dejamos invitados a la ciudad de Chile